¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Jojo Fernández Aquí estoy de nuevo con la mesa, con la mesa, con la música de fondo como decimos aquí en mi pueblo estoy con la mesa como un tonto con zapatos nuevos Realmente es que a mí la música me encanta, la música forma parte de la vida la música es alimento del alma y no sé yo si decir que hago estos vídeos por escuchar música en vez de presentar el vídeo Bueno, hoy quiero hacer una especie de review porque ya sabes que yo no hago review no soy un profesional de review ni de eso, absolutamente nada simplemente hago los vídeos que me gustan a mi manera y ya está ahí lo presento, al que le guste, que lo vea, que lo escuche el que no, no, no hay otra tampoco vayamos ahora a tirarnos de los pelos no se trata de eso simplemente de hacer lo que te gusta lo que sientes, lo que vives y nada más como ya sabéis, como ya sabéis en el vídeo anterior hice una especie de vídeo de instalación de OpenSUSE 42.2 RC2 y la instalé con KDE y este es el resultado decir que estoy en una VirtualBox por lo que no vais a ver al lagarto al GECOM moverse con las rapididades que se moverían a lo mejor en un SSD o en un disco duro, ¿no? ya sabéis que en VirtualBox pues una distribución, un sistema operativo en general no se mueve a la misma velocidad que se movería en hardware real y bueno, vamos al tema que se va, que se nos va el vino en Qatar como dice José Mota el gran humorista español que más de una vez lo he mencionado en algún que otro vídeo mío o en algún que otro audio hablando de José Mota me he acordado de un chiste no sé si contarlo, ¿no? es que si cuento un chiste en una review de una distro y no diré a la gente ¡ah! este tío se ha vuelto loco ya el yo-yo es lo que le faltaba encima de que confunde las fechas en los podcasts ahora se ponen a contar chistes pues ¿por qué no? el vídeo es mío, ¿no? pues yo puedo hacer lo que quiera bueno, estaba la niña en su casa y le grita a su madre ¡mamá, mamá! en el salón hay una serpiente dice la madre, ¿cobra? dice, no sé, a mí me está mordiendo gratis y bueno, vamos al libro qué chiste malo, ¿verdad? a mí me hace gracia se lo escuché aquí se lo escuché se lo escuché a Juan y Medio en Canal Sur Canal Sur con Z Canal Sur a Juan y Medio aquí en el programa este de ligoteo de la tercera edad bueno OpenSUSE 42.2 Leap RC2 con KD con KD aquí la tenemos delante delante nuestra delante de la pantalla y todavía sigo referida parece mentira que estamos a la fecha que estamos y todavía es un calor tremendo y hay moscas inclusive pero bueno esto es el tiempo el cambio climático decía OpenSUSE 42.2 Leap en su versión KD Plasma como veis el típico fondo de escritorio negro con la bombillita y el GECO el lagarto como yo le digo cariñosamente ya sé que es un lagarto pero bueno sé que no es un lagarto que es un GECO ahí están los filamentos y bueno cuando iniciamos decir que no le he hecho absolutamente nada a la distro a OpenSUSE 42.2 RC2 con KD Plasma la he dejado tal y cual para enseñarla tal y como viene como veis el fondo de pantalla este un poquito no sé triste un poquito gótico y bueno y dos y dos y dos carpetas aquí en el escritorio esto viene desbloqueado por defecto en cualquier distroclama esto que habría mejor que habría que bloquear elemento gráfico por mucha gente que es nueva en este escritorio no sabe entonces empieza a tocar por aquí empieza a quitar cositas y se le va a los plasmos y de ahí bueno para bloquear eso desde el principio y el que quiera apagar clic derecho y lo desbloquee pero bueno nos presenta este escritorio un poquito gótico y dos carpetas a un clic por ejemplo pico de inicio me da mucho coraje mucho 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 porque yo soy andaluz digo mucho me da mucho coraje que esto esté a un clic porque yo nací con el doble clic las carpetas venían un poquito más pequeñas yo las puse un poco más grandes para que veamos que no se ve bien escupir y bueno tenemos el típico Dolphin gestador maravilloso de archivos de KD Plasma el número uno número uno por qué no decirlo así alegremente Dolphin no tiene rival las cosas como son el chocolate espeso las cuentas claras así que bueno esto no voy a enseñar que es Dolphin porque esto lo sabéis vamos a ver la versión de Plasma que tiene hay una cosa que no encuentro que por ejemplo en K-O-S el K-Info Center no recuerdo exactamente como se llama creo que es así que normalmente tendría que venir en sistema para que nos diga nos diga la versión que tenemos de aquí ese centro de información aquí está aquí se llama centro de información hay que acabar cambiar los nombres de un sitio a otro y entonces claro pues no sabemos OpenSUSE LApp 42.2 versión de KD Plasma 5.8.2 versión de KD Framework 5.26.0 versión de KD 5.6.1 la KD 4.4.27 64 bits y ya está bueno ya sabéis que viene con Plasma 5.8.2 realmente se nota bien el típico tema de brisa aquí arriba a mí en lo personal no me gusta que haya esta variación de color es decir el marco de la ventana que esté en otro color respecto a lo que sería la ventana en sí me gusta como el tema Arden de Genome que es unificado unificado todo en un solo color pero bueno KD es KD y tampoco lo vamos a regañar 5.8.2 con KD Plasma 5.8.2 y bueno 4.4.27 de KERNEL ¿qué tenemos? tenemos el típico menú este que es el que ponen prácticamente todas las distribuciones algunas están en el anterior esto es por decir que me gusta más me gusta más anterior ese ancho no recuerdo cómo se llama y bueno aquí tenemos lo que los accesos por defecto el navegador omnipresente Firefox de Mozilla debe de venir sí o sí en cualquier distribución Linux el centro de control o las preferencias del sistema y el tema del acceso directo a gestor de archivos Dolphin los demás por los típicos botoncicos para reiniciar para apagar y para todo eso entramos y vamos viendo por categorías pues tenemos por ejemplo aquí en desarrollo la traducción lo asistente para Qt5 diseño para Qt5 visualador de Qt5 la sesión gráfica o escalibrador de lentes de Ugin oiga no tengo ni idea de lo que es eso así que vais a perdonar ya sabéis que soy genomero de corazón genomero de rabia y entonces pues llevo GTK en la sangre y en KDE algunas aplicaciones me pierdo me vais a perdonar Digikan que para el tema de la fotografía las imágenes Jin conocido por todo el mundo GenioView el famoso visor de imágenes de KDE Plasma LibreOffice procesador Interpolote Ugin no sé lo que es eso de Ugin Showphoto y vamos a abrir Showphoto que no sé lo que es muy bonito aquí está el tema por lo menos ya ahora una cosa que ya ahora que no vienen todas las aplicaciones esto sería como Showphoto un visor de imágenes ¿no? enriquecido no lo sé perdón me he dicho que soy genomero y muchas aplicaciones de KDE me pierdo lo que sí iba a decir que al menos ya ahora todo el software de KDE no empieza por K como antiguamente todo empezaba por K que era un poco no sé todo por K todo por K vamos a desarrollar software porque usamos KDE que vamos a poner que empiece por K ay que originales pues no por lo menos eso ya ha cambiado sesión internet tenemos Aggregator uy que nombrecito si no le ponen la K al principio se ponen como segunda letra bueno ese es para gestor de FIT ¿no? de RSS que todo el mundo conoce editor de CIEB no tengo ni idea de lo que es Contag editor de demás encabezados editor de Firefox Camel para nuestro correo electrónico gestor de almacenamiento en la nube Canet Attach Conqueror todavía existe Conqueror oh my god Conversatio que yo uso cuando cuando entro al IRC a las diferentes salas de IRC cuando estoy en cada uso Conversatio que me gusta más que Quassel Copete todavía todavía sobrevive Copete eso es muy antiguo ya no sé no lo había sentido Copete ya porque era feo antaño ahora no vamos a abrirlo por curiosidad pero todavía está Copete vivo madre mía Copete yo le decía cariñosamente Escopete ¿no? como Escopeta pero Escopete que malo era en mis tiempos ¿verdad? pero bueno ¿qué tenemos más por aquí? ¿qué tenemos más por aquí en oficina? tenemos toda la suite ofimática de LibreOffice más las típicas ¿esto lo he leído antes? no, no las típicas de KDE los que sean KDE de corazón estarán diciendo el tío este que no entiende nada de lo que está hablando he dicho antes que pido perdón porque me puedo perder y de hecho me estoy perdiendo en las cosas de KDE porque soy fenómeno pero en fin las típicas herramientas de KDE las que empiezan por K y las que no empiezan por K en Preferencias pues lo tenemos aquí lo típico en Sistema pues tenemos el AR famoso para los archivos Impresión Dolphin Dolphin como superusuario esto si me gusta Instal y Remove Software instalar y agregar software con exceso directo sin pasar por el Jazz ¿no? lo tenemos por aquí pues me gusta me gusta me gusta que venga ¿no? así de manera directa y aquí ya ponemos lo que queremos buscar no sé vamos a poner de AppBest seguramente no viene pues de Genome no nos viene Incy no viene lo he tenido que instalar yo desde fuera que es lo único que he instalado por mi cuenta he tenido que agregar un repositorio y bueno vamos a poner algo que venga ¿no? FFMPG ahí viene aquí está vamos a instalarlo y ya vemos cómo se instala vamos a aceptar ¿cuántas cosas va a instalar? pues le damos a continuar y simplemente esperamos aquí y ya está ¡qué maravilla! ¿no? en cuanto ya en cuanto salga la versión final ya está instalado si queremos seguir instalando cosas le damos a continuar y si queremos salir pues le damos a terminar ¿no? si le damos a continuar seguiríamos en la ventana y si le hubiéramos dado a aceptar no salíamos de esta ventana vamos a aceptar y nos salimos y ya está decía que todavía al no ser la versión final de la 42.2 de la app no hay algunos repositorios disponibles como el caso de Pac-Man donde hay muchos software multimedia hay muchos software de terceros que realmente hacen falta así que hay que esperar un poquito para que estén para que estén disponibles esos repositorios que tardan muy poco porque se supone que a mediados de este mes estará lista la versión final de la app 42.2 ¿qué más tenemos por aquí? ¿qué más tenemos por aquí? porque Head el gestor de descargas Carneta no solo que es console la famosa terminal yo le he instalado antes INSI vamos a tirarle un INSI y vais por aquí 4.4.27 KD Plasma 5.8.2 ya está tenemos por aquí más cositas por aquí más cositas tenemos el visor de monitor de sistema que se llama aquí ya no recuerdo el nombre lo he visto por aquí KisGuar ¿no? y tenemos el típico como si fuera el de Genome pero el de KDE ¿no? realmente me ha he visto que no inicia con mucho con mucha RAM es decir menos que Genome lo reconozco inicia con menos RAM de inicio en vacío que Genome ¿no? aquí vemos 0.47 de 4 días que le di es decir no llega a los 500 megas de inicio en vacío realmente Genome si se pasa a los 500 a mí en concreto no se me pasa mucho pero si 500 a 600 megas punto punto y mini punto para los chicos de KD Plasma seguimos seguimos el sistema ¿qué más tenemos por aquí? lo típico que hay en sistema utilidades y bueno típico que hay utilidades que anotan Chrome compare compare fijaros que no se lo quedas compare pero bueno ahí está y sweeper esto es para limpiar esto sí me lo aprendí cuando en mis tiempos de caos ¿no? pues para limpiar las cosas estas temporales todas estas cosas se agradece que vengan en español y es una cosa maravillosa ¿no? que vengan en español ¿por qué sale por ahí? ¿por qué sale por ahí una barra un dock un lateral del sistema donde tengo la virtual y bueno pues ¿qué decir? más realmente para la gente que conozca Plasma es que esto en fin no va a haber ninguna sorpresa es decir no va a descubrir las Américas respecto a aquí porque en todos los sitios igual preferencias del sistema lo típico completísimo completísimo aquí de preferencias del sistema en KDE que prácticamente en todas las distros es igual es actuando cuatro añadidos pues tenemos las sesiones de aspecto espacio de trabajo personalización red administración del sistema y si tiramos para abajo pues tenemos el hardware ¿no? el monitor monitoreo de media gestión de energía de almacenamiento y el famoso KDE Connect y realmente esto no tiene mucho que explicar porque sería sería pues en todas las distros KDE Plasma lo mismo vamos a entrar a Jazz vamos a entrar a Jazz eso sí es interesante realmente que es lo que distingue a OpenSUSE de cualquier otra distribución y bueno el control el centro de control de Jazz es una auténtica maravilla y esto ya realmente quien sea de OpenSUSE sabrá amarlo perfectamente y los que no somos habituales de OpenSUSE pero si lo solemos usar si lo solemos usar con alguna frecuencia pues también lo encontramos lo encontramos maravilloso ¿no? vamos a ver los repasitorios de software que trae por defecto una vez que instala desde la RC2 recordad que esto es la candidata número 2 la versión candidata número 2 y tenemos aquí por aquí tenemos el repositorio non-OSS utilidad es que este es el que yo he agregado para instalar el INSI este no venía y lo demás puede ser el OSS del Source alguno viene habilitado lo que viene habilitado sería este el non-OSS el non-OSS esto no viene habilitado y el update estos son de desarrollo los que ponen debug pues no viene habilitado porque realmente no hacen falta y nada más aquí saldrían cuando vayamos nosotros por nuestra cuenta agregando repositorios vamos a ver si ya hay opción de poner de la comunidad vamos a picar por aquí de la comunidad damos siguiente no creo que todavía depuración A36 sin probar y principal de fuentes no todavía no hay disponible el de NVIDIA el de por ejemplo el de Pacman eso ya será estarán disponibles en la versión final de 42.dop en layout esto es todavía una candidata que decir que decir de esto pues el jazz no vamos a verlo porque es en completo porque esto es maravilloso y para todo el mundo que conozca OpenSUSE realmente pues sabe cómo va simplemente pues mostraros cómo más o menos viene cómo viene más o menos por defecto esta RC2 un plasma bien presentado un plasma tal y como es sin personalizar tal y como lo entregan los chicos de KD Plasma aquí podemos agregar cositas vamos a ver van a ir elementos gráficos viene por aquí algunos curiosos algunos esto siempre me ha desconcertado un poquito realmente es que algunas cositas aquí me pierdo porque soy de otro entorno pero bueno realmente cualquier cosa que hagamos agregar la tenemos disponible vamos a agregar este reloj analógico aquí a ver qué tal se ve ay qué bonito que ahora es las 12 y pico madre mía qué tarde y nada más pues realmente ya habéis visto ¿no? este de acá ahora 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 cómo ahora cómo se agarra esto vale estoy dando aquí no lo puedo agarrar bueno ahí se queda bueno no lo puedo agarrar decía que OpenSUSE 42.2 un LAM RC2 un KD bonito un KD estándar para que tú lo personalices a tu gusto y para que y para que le vayas agregando otras cositas OpenSUSE una gran distribución con gran gente detrás estable la 42.2 va a ser la versión estable recordad que sale a mediados de mes si os gusta Plasma pues tendrá 580 creo ¿no? creo que era 580 y bueno realmente no no tengo más que decir más o menos hemos visto cómo viene y ya el resto cuando tú la instales pues te tocará o dejarla bien como estás y no harás de los que toquete mucho el escritorio o si eres de los que te gusta toquetear y no solo el escritorio si eres de los que te gusta toquetear posiblemente pues la pongas a tu gusto un TN por allí un software por aquí otro software por allí quitas este que no te gusta pones otro que te gusta y así así la vas dejando a tu gusto y a tu estilo pues realmente ya no tengo más que decir KD OpenSUSE OpenSUSE vamos a poner nuevamente quítate para allá que sale por ahí un doc que no debe salir ¿dónde está? ¿dónde hemos visto antes? centro de información OpenSUSE LEA42.2 versión de plasma 580 no 580 580 2 en kernel 4.4.27 saldrá este 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 mediados creo que al 15 o al 16 no más recuerdo del amigo Víctor y esto es lo que hay y esto es lo que os os he traído una review sencillita porque ya sabéis que yo simplemente hablo cosas no hago reviews y nada más así que muchas gracias por seguir ahí y nos estaríamos viendo en otro vídeo chao chao chau 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 chau